Este video habla justamente de lo que estás viendo. Un video que puedes descargar, bueno, no precisamente este video, sino el que vas a encontrar siguiendo el link que está en la descripción de este video. Ese es el video que vas a poder descargar y utilizar en tu canal de YouTube. Tú sabrás cómo comentarás el video, podrás decir que los autos levitaron o algo así. Lo que pasa es que se trata de un video que fue registrado en China por las cámaras de vigilancia públicas. Es por eso que puedes utilizarlo en tu canal de YouTube. Ya tú puedes decir algo como fueron las hadas, fueron los aliens, fueron fantasmas, fue algo misterioso desconocido o algo perfectamente normal. Tú verás qué dirás. El chiste es divertirte con tus amistades y bueno, que lo compartan también, ¿verdad? Porque tu canal necesita que compartan tus videos para que más gente lo conozca. Igual que este canal, si compartes este video, bueno, pues más gente se enterará de que este canal existe y de que puedes bajar videos como este y por qué puedes descargarlos y utilizarlos, ¿verdad? Ya que el video pues no pertenece a nadie, ni nadie que tenga un canal de YouTube, ni nadie que haga películas y tal y tal. Bueno, y es todo. Seguramente que te será de mucha utilidad este video si tú haces videos en YouTube. Así que bueno, ya lo sabes. Es todo y ¿qué opinas? ¿Tú tienes un canal de YouTube y subes videos en él?